¿Qué es la Pastoral de Sordos de la Arquidiocese de Medellín? La Pastoral de Sordos de la Arquidiocese de Medellín ha querido rescatar el tema de la familia y por eso queremos celebrar el próximo 6 de julio en las instalaciones de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el Día de la Familia de la Población Sorda. Allí todos los sordos que pertenecen a nuestra pastoral van a asistir con sus familias, sin importar que sean sordos o oyentes, para que nuestras familias también se vinculen en todo este trabajo pastoral de evangelización de todos nuestros sordos. Queremos hacerlos sentir bien en familia, que nuestros sordos también puedan sentir que sus padres, que sus hermanos, que sus parientes están interesados en ayudarlos, en conocer al Señor y en engrandecer toda su vida. Va a ser un encuentro entre lo lúdico y lo formativo. Los sordos llegarán con sus familias a las 3 de la tarde a las instalaciones de la parroquia para que puedan recibir una formación. Después tendremos la Santa Misa y después un encuentro lúdico y celebrativo con todos los sordos y sus familias en la parroquia. La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sede de la Pastoral de Sordos del Arquidócesis, está ubicada en la calle 35, número 48-8, cerca de la estación Exposiciones del Metro, muy fácil de llegar. Y allí tenemos todos los sábados la Eucaristía a las 5 de la tarde. Tenemos en los distintos momentos y celebraciones de la Iglesia catequesis formativas en lengua de señas para que nuestros sordos puedan aprender y celebrar también los misterios de la salvación.